El objetivo de la visita de mi persona es llegar al cliente final, en este caso para Bolivia, con la presencia de Donaldson. Uno de los grandes ejemplos es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo hoy día en San Julián, por ejemplo. Estamos dando una capacitación, una charla, que lo estamos haciendo no a los dealers, no a los distribuidores, solo estamos dando al usuario final, aquel que tiene dueño de una máquina, aquel que es dueño de un camión, que está viniendo a tener un poco más de información de qué es un filtro, para qué sirve, en qué condiciones lo debo usar, en qué condiciones lo debo comprar. Ese contacto que tenemos directo con un usuario final es lo que a nosotros nos da un valor agregado que quizás la competencia no lo tiene. Tenemos un programa para visitar Bolivia cada mes, así que estaremos por acá el otro mes, con todo gusto.